¿Cuáles son los elementos de la conciencia humana o de la conciencia biológica? Entonces va a ser difícil que los podamos programar explícitamente en un programa hasta que tengamos como avances en otras áreas que nos expliquen bien cómo funciona la conciencia es que vamos a poder programarla. Está la hipótesis de que la computadora la podría programar sola, pero pasaría desapercibida para nosotros, pero es muy difícil llegar a eso mientras no tengamos una idea concreta de qué es y tengamos pruebas como se hacen con los sistemas biológicos, como los animales, las mascotas. Entonces, hasta que no tengamos una idea clara de qué es la conciencia va a ser muy difícil programar. Hay muchas ideas que compiten, hay muchas teorías que están propuestas para determinar qué es conciencia y qué se necesita, pero estamos lejanos de tener una descripción formal que podamos programar en una computadora.